Después de instalarle Iso Solar a la mami, decidí montar un sistema solar para mí. Desde 139 al mes, tranquilo. Y la familia, segura. Hacer switch a la energía segura con Iso Solar. Y llegó el momento de los saludos de Gran Tatín, el libro de oro. De los saludos. Dímelo, Tatín, ¿estamos ready? Estamos ready. Hay unos colados, hay unos colados. Hay unos colados que es más grande que yo. Ahí está. Que es más viejo que tú. Muy bien, Tatín, tiempo ya. Elba Álvarez y Marinette Conde de Utuado de parte de Moncho. Natalia de Trujillo, alto cumplido, 15 años. Migdalia, Italia, Victoria, Rebeca Soez, Abiel Esteban, Marreli Victoria, Mateo, Beltrán Samili, Lucas Cambia, papá, Lucas Collazo. Gabriela Marianelli se graduó con alto honor de parte de Dulcerina. Andrea Micaela, Vélez Ortiz, cumple también seis añitos. Nereida de Trujillo, alto. Gemira Rosario, Santaella de Toa Baja y Lenin. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Gracias, Tatín. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Mira por ahí el Open Talent Show. Quédate ahí que vengo con más y estamos celebrando. Llegó el verano, llegó el verano. ¿Cómo está, Tati? ¿Cómo está?